¡Suscríbete! Ayuntamiento, es para allá que vamos con Yaji Boy TV La vaina es bacana, ves que lo que es Aquí está, es vivo, dale yo, dale yo, dale yo ¡Para la vaina y para la vaina! ¡Ves que lo que es con la gente! ¡Niapelo! A todos los tíos que nosotros... Este es el barrio que tiene más mujeres Una vaina bacana, ves que lo que es ¡Oh si yo allí tiene muertos que estén quietos! No se va a sacatar de toda la vaina ¡Ya! ¡La gente saliendo coca! ¡Puedes sacatarme que vienen! ¡Que es lo que quiere el chinito! ¡A los tíos! ¡A los tíos! ¡Tan activo con la vaina! ¡Ya tu puedes romper DJ! ¡Ya! ¡Yo me quiero! ¡Y la agua le gato! ¡Que es lo que quiere el chinito! ¡Tan los hoplitos! ¡Tan los hoplitos! ¡Que es lo que quiere el chinito! ¡K a los hoplitos! ¡Tan los hoplitos! ¡ частabo con la vaina! ¡Que es lo que quiere el chinito! ¡Tan los hoplitos! ¡idgeonro! ¡Tan los hoplitos! Pero me lo he dicho, yo haquillado, no viajale en avión, viajale en mi baño en cuantos de Japón Yo soy karate, Jackie, John, en el Columbia, fuín, fuín, fuán, y la comida casi está Bum, fuín, fuá, yo fa, yo fui, caminé la cachin, a mi chuela con dulce, yo comí Yo no fui, yo no fui, si cayó un samba, si rompú, si, si, no, si, no, si, no, si, si, si Si se va acá, no quiere mará, si se va acá, no quiere mará ¿Qué es lo que quiere Chinito? ¡Maroflito! ¡Maroflito! En la oficina Yo Shuklu Tu señorita no ha chichao Quiero comer su bagala La agua, yo me di, yo viquillao, se bruní, mujer bonita, mujer, mujer bonita, mujer, mujer, ching, ching, jugo, ching, arena con machete, yo sí corrí, yo karateka, tal en chacleta, chen, motoconcho, chen, bicicleta, talquillón, quiero comer, talquillón, quiero comer, noventa y nueve, casi cien, casas en cien, 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 cien. Mala palabra de NEDOM, maraca, chupacacha, dime la pasta, papel de baño, papel de baño, papel de caja, que es lo que quiere el chinito. Davos Lito, Davos Lito, que es lo que quiere el chinito. Davos Lito, Davos Lito, dame la casa, que es lo que quiere el chinito. Davos Lito, Davos Lito, ¿qué es lo que quiere el chinito? Davos Lito, Davos Lito, Juan Pizarra, Hijato, palabras. ¡Gol! ¡Pero! ¡La gente está hundiendo! ¡Qué lo que es! ¡La vayasín! ¡Sí! ¡Gol! ¡No se trata de talla, pero nada, estamos contigo! ¡La gente come arroz frito! ¿Qué es lo que quiere el chinito? ¡Arofito! ¡Arofito! Los que coman pilafia y al blanco con salsa de caballo y vainas así, arroz frito nada más. Venga lo que. ¿Dónde está la bulla para John el perro? Daddy Boy Productions. Daddy Boy, Daddy Boy, Daddy Boy, Daddy Boy, Daddy Boy, Daddy Boy, Daddy Boy.